Desde el Estudio Creativo DINAD les damos la bienvenida a un nuevo programa. Como siempre debemos agradecer a la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero a través del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor por el apoyo brindado en la difusión de este programa. El día de hoy vamos a resolver en primer lugar tres preguntas que nos han solicitado a nuestro estudio. Primero, cómo utilizar la tabla, cómo perfilar bien los pinceles y cómo limpiarlos. Antes de hacer nuestros ejercicios vamos a resolver esos pequeños inconvenientes. Bien, vamos a empezar primero con la tabla de pintar. Para pintar nosotros necesitamos una tabla. Puede ser de tupán o puede ser de acrílico, cualquiera de las dos. Lo importante es al momento de adquirir la tabla, ya sea de tupán o ya sea de acrílico, limpiarla bien y una vez que la tengamos bien limpia, tenemos que aplicar el producto que es una cola permanente. Tiene ese nombre y deja a la tabla como especie de una capa de un pegamento mordiente, que es lo que queremos, para lograr que la tela se adhiera a la tabla y no se mueva. Ustedes saben que al momento de realizar las pinceladas nosotros hacemos fuerza. Entonces al momento de hacer la fuerza, si la tela no está bien pegada la tabla, se va a mover y pues no vamos a hacer una buena pincelada. Bien, entonces nosotros tenemos que aplicar el producto que se llama cola permanente. Vamos a aplicarlo a toda la tabla en forma pareja, que no quede grumos en la tabla. Procuren hacerlo bien parejo con un pincel que esté en desuso porque lamentablemente este producto tiende a un poquito a trabajar, a valorar las cerdas del pincel. Entonces podemos utilizar un pincel que ya esté un poquito viejito para solamente aplicar este producto a la tabla. Ya les dije que puede ser de trupán o puede ser en este caso como lo estamos haciendo de acrílico. Una vez que hemos colocado el pegamento a toda la tabla sin dejar de aplicarlo a ningún espacio, vamos a dejar un tiempo de espera antes de pegar la tela. Si ustedes no esperan ese tiempo adecuado, que yo sugiero que sea de 10 minutos aproximadamente, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ustedes despeguen la tela, van a despegar, en el caso de la base de trupán, van a despegar una parte del trupán cuando terminen de pintar. Yo sé que a muchos les ha pasado eso, ¿no? Que despegan la tela y se va una capa de trupán en la tela. Es porque no han esperado el tiempo de secar. Ustedes tienen que esperar 10 minutos una vez aplicado todo el producto a la base y ustedes van a comprobar al momento de colocar su dedito que está en estado mordiente. Una vez que está en estado mordiente pueden pegar cualquier tipo de tela. Bien, espero haber aclarado esa primera pregunta. Vamos a nuestra segunda pregunta. Me escribieron mucho de que los pinceles cuando los utilizaban, pues tendían a ancharse, ¿no? A abrirse los pinceles. Muy bien. Cuando los pinceles por primera vez los hemos trabajado y los hemos lijado y, bueno, hemos comenzado a pintar, a hacer nuestras primeras pinceladas, los hemos lavado, los hemos dejado en espera, van a tender a abrirse. Entonces nosotros nuevamente, eso va a suceder más o menos por unas tres veces, ustedes van a lijar sus pinceles en seco, nunca en húmedo, ¿sí? Ustedes comienzan a lijar. Yo sé que sus pinceles van a estar un poquito anchitos. Entonces ustedes vuelven a lijar el pincel con toda confianza y, miren, van a perfilarlos de esta manera, ¿sí? Tanto el pincel lengua de gato como su pincel rastreador que hemos formado y hemos realizado el ejercicio la semana pasada. Tenemos en forma de lengua de gato y en forma plana. Bien, la tercera pregunta que me hicieron fue el limpiado de los pinceles, ¿no? ¿Cómo limpiamos el pincel una vez que ya terminamos de hacer nuestros ejercicios y no queremos, pues, que el pincel se anche ni se vuelva chascoso? Muy bien, terminamos nosotros de pintar, realizar cualquier tipo de ejercicio o pintura, vamos a limpiarlos en primer lugar con un poco de agua, ¿sí? Limpiamos con un poco de agua, quitamos todo lo que podamos de pintura. Por más que nosotros hayamos limpiado nuestro pincel y le hemos quitado la mayor cantidad de pintura, siempre la pintura va a tender a penetrar al casquillo. Entonces vamos a ayudarnos con un poquito de alcohol, ¿sí? Con cualquier tipo de alcohol, ustedes van a comenzar, miren, van a comenzar a chancar el pincel en el alcohol. Sí, no con mucha fuerza, pero van a tratar de hacerlo de tal manera que van a remover esas cerdas que están dentro del casquillo y van a ver que hasta el alcohol va a comenzar a tomar color, si es que quedó algún color o algún residuo de color en el casquillo. Y luego lo seca y ya está preparado su pincel para poder trabajar. Muy bien, chicas, ya resolví algunas preguntas que me hicieron a mi WhatsApp. Espero que haya podido contestar sus dudas. Muy bien, chicas, ahora sí vamos a empezar con nuestra segunda clase de reforzamiento de pinceladas antes de empezar a trabajar nuestro primer proyecto que será la próxima clase. Hoy día vamos a reforzar esas pinceladas y vamos a hacer un poquito de concepto de luz y de sombra, ¿sí? Para que nosotros podamos realizar nuestros trabajos necesitamos, ya les dije, conocer las dos técnicas, difuminado y rastreado. Hoy día vamos a conocer también un pincel más que son los pinceles delineadores, ¿sí? Estos pinceles delineadores son pinceles redondos de cerda larga o de cerda corta, ¿sí? Nosotros podemos utilizar cualquiera de los dos, ¿sí? Cualquiera de los dos. Yo trabajo con distancias largas con el pincel de cerda larga y con distancias cortas con el pincel de cerda corta. Muy bien, chicas, ahora vamos a trabajar con todos los pinceles que ya conocen, tanto el difuminador, el rastreador y ahora los delineadores que por primera vez algunas personas lo van a conocer. ¿Con qué intención hacemos estos ejercicios? Para que ustedes puedan realizar los motivos que están viendo. Por ejemplo, esta muñequita le he trabajado con técnica de rastreado, miren su cabecita, está trabajada con la técnica de rastreado que hemos hecho en nuestro primer ejercicio. El primer ejercicio que hicimos en el primer programa, ¿se acuerdan que rastreábamos, como que barríamos? Con ese ejercicio he realizado el cabellito de esta nena. Al igual el cabellito de esta muñequita que vemos acá, solo que en este cabellito se realizaron otro tipo de movimiento, ¿sí? En forma de rastreado. Bien, la carita que vemos en nuestra bailarina la hemos trabajado con la técnica de difuminado. El primer ejercicio que realizamos, ¿sí? Muy bien. Ya trabajamos y hemos conocido un poquito de lo que es el difuminado y lo que es el rastreado. La pintura en tela o cualquier pintura tiene tres pasos principales, siempre les digo eso a mis alumnas. Que tengan mucho cuidado y previsión para tomar y respetar estos tres primeros principios de empezar a pintar en tela. Primero, planos. ¿Qué significa planos? Vamos a ir a esta muñequita para explicar un poquito más lo que es planos. Planos yo le llamo a la posición que tienen los objetos con respecto a la posición. Por ejemplo, este girasol a mí me da la sensación de que está delante de la muñequita, ¿no? Y en segundo plano está la muñequita. Y en tercer plano, miren, está el fondo de este espacio que puede ser una pared. A eso me refiero a planos. La posición de los objetos. Por ejemplo, yo, mi tabla de pintar que la tengo acá presente está en primer plano con respecto a mi persona. Esto está delante de mí. Yo estoy prácticamente detrás de esta tabla de pintar. Entonces, a eso me refiero con planos. La posición, ¿no? ¿Qué está delante y qué está detrás? Primer punto. Planos. Segundo punto. Luz y sombra. A veces, muchas de mis alumnas acuden a mí porque quieren saber el concepto de luz y sombra que a veces no se enredan y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, una forma yo de simplificar esa forma de aprender la luz y sombra la establecí de la siguiente manera. Que detrás de todo arco siempre va a estar la sombra y delante del arco la luz. Les explico en la carita de nuestra bailarina. Vamos a ir primeramente a trabajar lo que es luz y sombra. Por ejemplo, miren, el ojo de nuestra muñequita es un arco, ¿sí? Entonces, ustedes se dan cuenta que detrás del arco hay una sombrita. Ya, ahí ya estamos viendo que detrás del arco se cumple al principio que hay sombra. Vamos a trabajar la zona de la quijadita. La zona de la quijadita, se da cuenta, es un arco. Detrás de la quijadita, ¿qué hay? Sombra. Muy bien. Miren, la quijadita está con luz. Entonces, se cumple el principio de luz y de sombra. Vamos a la siguiente muñequita. Miren, vamos a trabajar lo que es arco. Miren, detrás del ojito hay sombra. Miren, detrás del ojito hay sombra. En el caso de la naricita, se presenta un poco el principio de planos. ¿Por qué? Porque la nariz está delante. Y si la nariz está delante, va a tener la mayor cantidad de luz y alrededor va a ir la sombra. Quiere decir que la naricita, al darle luz, la estoy poniendo en primer plano y al darle sombra a la carita, le estoy haciendo la carita en segundo plano. Muy bien, chicas. De esa manera, nosotros trabajamos un poquito lo que es la pintura en tela, ¿no? Primer paso, ya saben, planos. La posición de los objetos. Segundo paso, luz y sombra. ¿Dónde colocar la luz? ¿Dónde colocar la sombra? Hoy día vamos a tocar ese tema. ¿Dónde colocar la luz y dónde colocar la sombra? Para eso necesitamos hacer unos ejercicios que ahora yo les voy a indicar. Y el tercer punto muy importante es volumen. De repente, en el lapso de los siguientes programas, vamos a tratar ese punto, volumen. Pero primero, lo más importante es reconocer planos y reconocer luz y sombra. Con esos dos puntos que vamos a aprender en primer paso, nosotros vamos a poder realizar cualquier tipo de pintura básica. Muy bien. Ahora sí, vamos a proceder a trabajar lo que es luz y sombra. Para lo cual requerimos de lo siguiente. Necesitamos tres pinturas. Voy a empezar con el color azul, ¿sí? Tres pinturas. Miren, chicas, vamos a necesitar tres pinturas. Un color de base puede ser un color celeste. ¿Y la sombra del celeste cuál sería? Tiene que ser siempre un color más oscuro que este, que vendría a ser un azul marino, ¿sí? Y la luz, siempre la luz va a ser en color blanco. Siempre toda la luz va a ser en color blanco. Muy bien. Entonces, ya tenemos las tres pinturas con las cuales vamos a trabajar nuestro ejercicio de luz y sombra. Base, sombra y luz. Muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar nuestro primer ejercicio. Y vamos a ir con el color celeste. Vamos a ir con el color de luz, que va a ser nuestro color blanco. Y el color de sombra, que va a ser nuestro color azul. Bien, chicas, ahora sí vamos a empezar a hacer nuestro ejercicio de luz y sombra. Primero empezamos con nuestra pintura base, que va a ser un color celeste. Mire, yo voy a trabajar en la misma tela que hemos trabajado nuestros primeros ejercicios para que ustedes puedan tener una relación, ¿sí? Y vamos a dejar esta fila de cuadraditos para trabajar nuestro ejercicio de luz y sombra. Vamos a empezar con el primer ejercicio y vamos a rellenar, miren, todo nuestro cuadradito con la pintura celeste. Con mucha paciencia, vamos a rellenar todo nuestro cuadradito. Ya aprendiendo nuestra técnica de contornos, comenzamos a trabajar con ese ejercicio. Avanzamos, retrocedemos, miren, colocamos la pintura, avanzamos, retrocedemos, avanzamos, retrocedemos. Y miren, de esa manera nosotros vamos a fijar el color, no nos vamos a pasar de los contornos. Avanzamos, retrocedemos, avanzamos, retrocedemos. Y el pincel, si ustedes se dan cuenta, está bien, bien paradito, casi a 90 grados. Y comenzamos a rellenar todo el centro. Rellenamos todo el centro de nuestro cuadradito. Y ahora vamos a comenzar a colocar la sombra y la luz, para la cual quiero que tengan bastante, bastante cuidado y precaución y que miren bien estos ejercicios, ¿sí? Miren, con un lápiz o con la punta de nuestro pincel, nosotros vamos a dibujar un arco, ¿sí? Si ustedes no pueden realizarlo, de repente una tapita, algún objeto redondo, se ayudan para formar este círculo, ¿sí? Entonces miren, yo estoy formando un arco en ese cuadrado, ¿sí? Dentro del cuadrado estoy formando un arco, ¿sí? Muy bien. Vamos a tratar de reforzarlo un poquito más para que ustedes lo vean con un lápiz. Yo sé que ahorita no lo están apreciando, vamos a reforzarlo con un lápiz. Miren, vamos a reforzar ese arco. Yo lo estoy reforzando el arco para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Yo lo hice con un lápiz, pueden ser con la punta del pincel, como ustedes deseen. Voy a comenzar a aplicar la sombra. Lo que yo quiero que tengan bastante precaución al aplicar la sombra es que la sombra siempre se aplique en las esquinas. Acuérdense de mí, la mayor cantidad de sombras siempre la va a tener las esquinas o los ángulos, ¿sí? Muy bien, entonces yo comienzo a aplicar mi primera sombra y la voy a aplicar, miren, en estos ángulos o esquinas. De esas esquinitas los voy a llevar al centro del círculo, ¿sí? Una vez que lo he llevado al centro del círculo, ¿qué es lo que tengo ahí? Mi primer ejercicio de difuminar. Y comienzo a difuminar. De la misma manera que he difuminado en mi cuadradito del primer ejercicio, difumino en este ejercicio de sombra, ¿sí? Es más, si ustedes se percatan, la mayor cantidad de sombras siempre se va a quedar en las esquinas y realizan el ejercicio y levantan el pincel cuando terminaron de trabajar el cuadradito. Muy bien, ya aplicamos la primera sombra. Ahora vamos a aplicar la luz. Tenemos el arco, miren, a diferencia de la sombra que le hemos aplicado en las dos esquinas o ángulos, la luz la vamos a aplicar, miren, en el centro de nuestro arco o en esa montañita que forma nuestro arco, ¿sí? Y de ahí, igual como corrimos la sombra, vamos a correr la luz a los contornos o a los lados, ¿sí? Bien. Distribuimos bien la sombra. Procuren distribuir la sombra bien perfiladita. Ejercicio de contorno. Bien. Listo. Y comienzamos a difuminar. Difuminamos bien, 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 bien difuminado, como hicimos nuestro ejercicio en los cuadraditos. El difuminado, acuérdense, siempre va a ser un movimiento circular, ¿sí? Movimiento circular. Muy bien, ya tenemos nuestro primer ejercicio. Vamos ahora a realizar nuestro segundo ejercicio que tiene que ver mucho con lo que es luz y sombra. Para eso vamos a cambiar de color, ¿sí? Vamos, a mí me gusta que ustedes puedan apreciar este ejercicio en diferentes colores, en diferentes posiciones. Para lo cual, miren cómo yo estoy limpiando mi pincel en un poquito de agua, siempre mi pañito de apoyo. Y vamos a trabajar con otro color, ¿sí? Vamos a trabajar con el color verde. Estoy trabajando un color verde claro. En esta oportunidad estoy trabajando un verde manzana con un verde pino, ¿sí? Pueden trabajar con cualquier color, siempre y cuando sea un color verde claro, un oscuro y nuestra luz, que siempre va a ser el blanco, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer otra posición. El arco no siempre va a estar en esa posición. Puede variar a la derecha, a la izquierda, abajo, arriba, en diagonal. Tenemos bastantes posiciones, ¿sí? Muy bien. Vamos a trabajar ahora con nuestro color verde. Y comenzamos a rellenar de nuevo nuestro cuadradito. Así vamos a rellenar bien. Ya saben, sus ejercicios de contorno. Aprovechan en realizar aquí sus ejercicios ya en mente. Siempre a todas mis alumnas en básico, siempre les digo ejercicios de contorno, chicas, ejercicios de contorno. A veces nos habituamos tanto a la pintura que nos olvidamos un poquito de los contornos, ¿no? Entonces yo siempre les recuerdo a todas, no me dejan a mentir, de que siempre estoy diciendo los ejercicios de contorno, chicas, ejercicios de contorno. Muy bien. Una vez que ya rellenamos todo nuestro cuadradito, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar nuevamente con nuestro lápiz y vamos a cambiar la posición de nuestro arco. ¿Se acuerdan que este arco estaba en esta posición? Ahora vamos a cambiarla y vamos a cambiar el arco y lo vamos a hacer en otra posición, ¿sí? Nuevamente, volvemos a colocar la sombra, ¿sí? La sombra la vamos a colocar, ¿dónde, chicas? En las esquinas. Entonces, miren, yo ya estoy colocando los puntitos de sombra y esos puntitos los voy a llevar a todo el contorno de nuestra parte del arco, ¿sí? La parte de atrás de nuestro arco. Muy bien. Una vez que he colocado la sombra, realizo mi ejercicio de difuminado, acuérdense, difuminado y el difuminado tiene que ser bien fuerte. Por eso las cerdas de estos pinceles son gruesas y duras porque tenemos que hacer siempre fuerza. Acostúmbrense a trabajar con fuerza. No trabajen en forma suavecita, ¿no? Hagan fuerza. Siempre les digo, hagan que el casquillo choque con la tela, ¿sí? Muy bien. Y al momento de colocar el pincel de esta manera, les aseguro que no lo van a gastar tanto como colocándolo bien paradito, ¿sí? Muy bien. Ya colocamos la sombra. Ahora nos vamos a colocar la luz. Igual que en el ejercicio anterior, vamos a colocarlo en la parte más saliente de nuestro arco y a la inversa de la sombra vamos a llevarlo a los lados. Bien. Una vez que hemos llevado a los lados, comenzamos a difuminar. Bien. Comenzamos a difuminar nuestra luz. La perfilo bien y difuminamos. No levanto mi pincel hasta que no acabe el ejercicio. Segundo ejercicio, chicas. ¿Sí? Bien. Hemos hecho nuestro ejercicio de arco y de luz y sombra de arriba y abajo. Ahora vamos a ir a nuestros ejercicios laterales, ¿sí? Vamos a cambiar ahora sí de color y nos vamos a ir al color un poquito más, este, dándonos a los colores amarillos. Si yo estoy utilizando, miren, este color escena natural y le voy a dar de sombra el color cerámico, ¿sí? Vamos a trabajar el siguiente ejercicio que tiene que ver mucho con luz y sombra y seguimos colocando, miren, nuestro cuadrito. Miren, chicas, yo les sugiero que estos ejercicios los hagan sí o sí. Ustedes se van a dar cuenta muy bien al momento de intercambiar cualquier color. Yo estoy trabajando estos colores, pero de repente ustedes pueden trabajar con el color amarillo, con el color rosado. Traten de buscar a los colores que ustedes tienen sin necesidad de comprar otros colores. Traten de buscar un color base y un color de sombra, ¿sí? Al utilizar un color base, pues siempre vamos a pensar, por ejemplo, en el rosado. ¿Cuál sería un color de sombra para el rosado? Podría ser el rojo, ¿cierto? Bien, entonces de esa manera ustedes van a trabajar todas sus pinturas y van a darles un poquito más de uso y qué mejor que en estos ejercicios. Bien, ahora sí, vamos a llevar nuestro ejercicio ya no arriba, ya no abajo, sino a un costado. Miren, estoy trabajando de esta manera. Nuevamente, si ustedes se han dado cuenta, casi todos los ejercicios que he trabajado desde la clase anterior al día de hoy, no he movido mi tabla para nada. Lo que se mueve es mi mano. Y acostúmbrense siempre a que la mano siempre trabaje, ¿sí? Trabaje de acuerdo a la figura que se presenta. Muy bien, ya coloqué el color cerámico detrás del arco y comienzo a difuminar. Difumino, difumino, difumino con fuerza y levanto mi pincel cuando termine de hacer el ejercicio o de culminar nuestro cuadradito. Ahora me voy a la luz. La luz la coloco, ya sabe, centro y la llevo a los lados. Aquí puedo también ayudarme de mi ejercicio de contorno. Una vez que lo he trabajado la luz, difumino. Difumino, difumino, difumino. Hasta terminar mi cuadradito. Muy bien, ahora sí nos vamos al último ejercicio que va a hacer nuestro ejercicio de luz y sombra, pero en otra posición. Para ello vamos a utilizar, miren, vamos a utilizar el color rojo. Vamos a utilizar el color, puede ser un color granate. En este caso estoy utilizando un color vino que es más oscuro que el rojo que estamos utilizando. Y voy a trabajar mi luz con el color amarillo. Bien, chicas, a todas mis alumnas. Y les digo lo siguiente. El color rojo es el único color que no lleva de luz el color blanco. ¿Por qué? Porque el color blanco vuelve a nuestro color rojo rosado. Entonces le cambiaría la tonalidad de un rojo intenso que deseamos. Siempre todo color rojo va a llevar de luz amarillo. Es el único color que no tiene de luz el color blanco, sino el color amarillo. Muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar nuestro siguiente ejercicio, una vez teniendo ese pequeño concepto. ¿Sí? Listo. Vamos a terminar nuestro último ejercicio de luz y sombra. Yo sugiero que este ejercicio lo practiquen. Siempre les digo a mis alumnas cinco cuadraditos. Aquellas personas que ya conocen este tipo de ejercicios, yo les sugiero lo siguiente. Que comiencen a reconocer estos ejercicios en todas las figuras que ustedes han pintado. De repente, las chicas que hemos trabajado el año pasado, mis alumnas nuevas, reconozcan este tipo de ejercicios en todos los trabajos que han realizado. Por ejemplo, de muñequitos, de flores. Van a ver que bastante similitud tiene a los ejercicios que estamos realizando el día de hoy. Muy bien. Ya coloqué y rellené mi cuadradito en color rojo. Con mi lápiz voy a realizar el arco, pero ya en otra posición. ¿Sí? Para la otra dirección realizo mi arco. Coloco mi sombra con el color más oscuro, que en este caso es un color vino, un granate de repente. Y voy a colocar el color más oscuro en los ángulos o en las esquinas detrás del arco. Y voy a llevarlo a todo el contorno del arco. Miren, a todo el contorno del arco llevo ese color. Muy bien. Y comenzamos, chicas, a difuminar. Difuminamos con bastante fuerza. Ya les he dicho, la fuerza tiene que ver mucho en el movimiento de difuminador. Difuminan, difumina, hasta terminar el cuadradito. Ahora sí, nos vamos a la luz. Vamos a ir a la luz y vamos a colocar el color blanco, miren, en el centro de nuestro arco y lo vamos a llevar a los lados. Al igual como trabajamos nosotros en los anteriores ejercicios. Bien. Colocamos más bien, eso sí, bastante amarillo porque los colores fuertes absorben a los colores débiles. Bien. Listo. Ya llevamos, ya colocamos y comenzamos a difuminar. Difuminamos, difuminamos hasta terminar nuestro cuadradito. Si vemos que tiene, yo le voy a colocar un poquito más de amarillo porque quiero que lo vean bien el ejercicio. Ahora sí. Y vuelvo a colocar en el mismo centro y vuelvo a hacer el mismo ejercicio y solo levanto el pincel cuando termine de realizar mi ejercicio. Bien, chicas, miren, de esta manera ustedes van a saber reconocer lo que es luz y sombra. Se van a acostumbrar a colocar detrás del arco la sombra y delante del arco la luz. Bien, chicas, de esa manera hemos hoy día conocido nuestro concepto de luz y sombra, que es el segundo paso principal para pintar. El primero es solamente reconocer la posición del pintado, que es planos, ¿no? Siempre nosotros cuando empezamos en pintura en tela, empezamos a pintar de atrás hacia adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que empezamos a pintar desde el último plano hasta el primero. ¿Qué quiere decir eso también? Ya enseñándolo en nuestro trabajo, por ejemplo, primero pintaríamos la pared, luego pintaríamos la muñequita y al último pintaríamos el girasol. Siempre vamos a tener ese orden, ¿sí? Damos desde el objeto que está más atrás al objeto que está en primer plano o está adelante. Y luego nuestro concepto que hemos realizado el día de hoy, que es de luz y sombra. Muy bien. Ahora les voy a dejar unos pequeños ejercicios con nuestros pinceles de delineado, ¿sí? Para el delineado necesitamos lo siguiente. Siempre todo pincel que vas a delinear tiene que ser primero hidratado, ¿sí? Tenemos que hidratarlo antes de usarlo. Y preparar nuestras pinturas. Para ello voy a utilizar el color azul marino para que ustedes puedan ver los primeros trazos. Y vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a comenzar a diluir la pintura con unas gotitas de agua. Si ustedes tienen diluyente de pintura, enhorabuena, podemos utilizar el diluyente de pintura. En esta oportunidad yo tengo agua. Y esta agua no es agua del caño, no es agua hervida. Es agua de embotellada, ¿sí? O a mineral, agua procesada. Bien. Entonces yo comienzo a diluir mi pintura. Voy a diluirla bien. Que la pintura esté a un punto tinta, ¿sí? Que esté a un punto tinta. Queremos que la pintura esté bien, bien diluida. Para ello me puedo ayudar de unas gotitas más de agua, ¿sí? Quiero que la pintura esté bien diluida. Voy a mover bien la pintura. Voy a integrarla bien, que esté bien, bien diluida. Y una vez que esté bien diluida, voy a hacer lo siguiente. Descargo un poquito el pincene en el tachito de pintura, ¿sí? Y antes de delinear, chicas, siempre limpien bien el casquillo. Como hemos colocado unas gotitas de agua, o de repente tal vez el diluyente se queda en el casquillo, que es lo que va a pasar cuando coloquemos o estemos delineando, va a bajar ese residuo de agua y va a hidratar aún más las cerdas y va a tender a correrse la pintura. Muy bien. Vamos a hacer el primer ejercicio. Primero vamos a hacer una prueba para ver si está nuestra pintura, ¿sí? Como la realizamos, de la siguiente manera. Bien. Vamos a dejar nuevamente un espacio entre nuestros primeros ejercicios. Y vamos a realizar nuestro primer ejercicio de delineado. Primero colocamos el pincel, siempre el pincel delineador, solamente va a delinear la puntita. No van a colocarlo echado, nada, siempre la puntita. Entonces comenzamos a probar muy bien. Ahora sí está lista nuestra pintura. Si ustedes se dan cuenta, la pintura, desde que la coloqué hasta el final, está bien oscura. Ahora, si la pintura comenzara como que a saltar, por ejemplo, miren, acá tengo un poco de pintura que no he terminado de diluirla. Les voy a enseñar. Miren. Si se dan cuenta, algunas zonas comienzan como que a saltar en la pintura. Es como si hicieran guioncitos. Es que le falta ser hidratada. Y si le colocan mucha agua, como van a ver ahora que voy a colocarle un poquito más de agua. Supongamos nos pasamos a echarle mucha agua a la pintura y coloco y comienzo a delinear. Ustedes se dan cuenta que comienza a abrirse la pintura. Comienza la tela se moja y comienza a correrse la pintura. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y eso lo podemos probar antes de delinear las primeras personas que están recién iniciándose. Y comenzamos ahora sí con nuestra pintura bien diluida. Comenzamos a trabajar nuestro primer ejercicio. Bien. Comenzamos a trabajar de arriba hacia abajo. Hacemos una rayita. Ya saben, el pincel está bien paradito. Comenzamos a trabajar otra rayita y la trabajamos una rayita a continuación de la otra. Y nuevamente. Me preguntaban también, a veces siempre me hacen esta pregunta. ¿Cómo cargar el pincel para delinear? Miren, yo lo cargo, la primera vez lo cargo totalmente hasta el casquillo. Quito un poquito el excedente porque siempre va a quedar un poquito de excedente. Y a partir de ese momento solamente comienzo a cargar la puntita. ¿Sí? Muy bien. Cargamos y seguimos delineando, chicas. ¿Sí? Ustedes con mucho cuidado en casa van a delinear de esa manera. Ustedes van a delinear de abajo. Mejor dicho, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Muy bien. Después van a hacer este mismo ejercicio de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. No importa si este se sesguea, no hay ningún problema. ¿Sí? Lo que yo quiero es que toda la pincelada sea lo más cercana una de la otra. ¿Sí? No es dejar mucho espacio entre las pinceladas. Sino tiene que ser una a continuación de la otra. Unos cuantos milímetros de diferencia, pero tienen que hacer estos ejercicios. Miren, segundo ejercicio que van a hacer es en forma de ondas. Muy bien, chicas. Hasta este momento ya hemos conocido nuestros pinceles. ¿De qué manera? Hemos conocido nuestros pinceles haciendo la técnica de difuminado. Hemos realizado nuestra técnica de expansión, de estabilidad y de contorno. Hemos conocido nuestra técnica de rastreado, ¿no? Rastreamos en forma vertical, en forma horizontal, en forma arqueada, en forma de ondas. Y nuestro movimiento de péndulo, ¿sí? Movimiento de péndulo. ¿Se acuerdan que siempre cuando rastreamos, rastreamos de esta manera? Pero el movimiento de péndulo es como si estuviéramos barriendo y botamos el pincel hacia arriba, ¿sí? Ahora hemos conocido la técnica de luz y de sombra. No se preocupen porque al momento de hacer nuestro primer proyecto, vamos a volver a repasar los tres principales pasos para pintar en tela. Que es planos, luz y sombra y un poquito de volumen. Y hoy día hemos conocido nosotros los pinceles delineadores y hemos hecho los ejercicios que corresponden a estos pinceles. Bien, chicas, ya estamos preparadas para iniciar nuestro primer proyecto. La próxima semana empezamos con un mini proyecto y vamos a aplicar todo lo aprendido en ese proyecto. Chicas, las espero. No se olviden de compartir, no se olviden de dar like, de visitar nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, donde van a ver el video con mucha nitidez. Cualquier duda que tengan, ya saben, a mi WhatsApp al 9951-3633. Qué gustosa voy a estar resolviendo cualquier duda que tengan. Gracias por ver el video a la página. Gracias por ver el video.